Tenemos pura calidad, mire, 14 carnes y al combinar son 28 Puede ser combinación de 2, de 3, de 4, de todo Vamos a poner longaniza, vamos a poner bistec, testina, ribay, longaniza verde ¿Y qué tienes aquí? Arrachera ¡La madre! Cebolla asada, salsa verde, salsa roja, cebollas cambray, nopales Y te pongo papas, al gusto ¿Cómo sobreviven aquí sin quemarse los huevos? Luego ponemos un ventilador y hay un enano que ahora no vino Pero es el que luego nos está echando aire allá Ricardo, le decimos el chicana ¿Todo haces con las manos? Sí, todo con las manos ¿Pero no te quemas bien, camión? No, ya no, nos cambiamos las manos cada mes De las guaniciones, que son las más chingonas Cambray los nopales El taco sale en 25 pesos, con queso en 30 ¿Qué tal con las salsas? Las dos pican, pero pica más la verde Entonces me pongo un chingo Pura carne asada, la mezcla funciona al mil, no manches Las salsas aquí tienen un montón de sabor Está riquísimo